Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumna con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Hola querida comunidad rosarista, la producción global de plástico ha aumentado en los últimos 50 años y en especial en las últimas décadas. En los últimos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. En el año 2015 esta producción alcanzó las 300 millones de toneladas, hasta la actualidad se han producido unos 8.3 millones de toneladas de plástico. Desde el inicio de su producción en el año 1950, lo equivalente al precio de 1.000 millones de elefantes, tan solo fabricantes de bebidas producen más de 500.000 millones de botellas de plástico al año, las cuales son de un solo uso. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en el año 2018, la ONU reveló que el 79% de la basura generada del plástico se encuentra en vertederos o arrojada en los ecosistemas y que solo el 9% se recicla y el 12% se incinera. Existen varios tipos de plástico, pero el mercado está liderado por cuatro principales. El polietileno, que son las bolsas de plástico, las láminas y las películas de plástico. El poliéster, que son las botellas, los envases y las prendas de ropa. El polipropileno, que son los electrodomésticos y los muebles de jardín. El cloruro de polvinio, que son las tuberías, las válvulas y las ventanas. La mayor parte de plásticos se emplean en la fabricación de envases, es decir, productos de un solo uso. Como hijo de Ingrid, existen más tipos de plásticos, pero ahora nos surge una pregunta. ¿Cómo podemos identificar cuáles podemos reciclar? Es muy sencillo. Los productos plásticos generalmente tienen una serie de símbolos triangulares que tienen un número en el interior. Al identificarlo, podemos saber si pueden o no reciclarse. Los productos que poseen los números 1 y 2 se pueden reciclar fácilmente y se pueden llegar a reutilizar. Los productos que poseen los números 4 y 5 se pueden reciclar aunque su proceso es complejo y algunos no se pueden reutilizar como los guantes o el papel film de cocina. Por el contrario, los productos que poseen los números 3, 6 y 7 se pueden reciclar aunque su proceso es mucho más complejo y algunos no se pueden reutilizar. Esa información es de vital importancia, pero ¿cómo se debe reciclar el plástico? Pues bien, es importante que sepan que no es necesario lavarlo, porque además así se está consumiendo más agua. Lo que debemos hacer es procurar que el producto se agote por completo y una vez vacío depositarlo en el contenedor que corresponda. De hecho, las empresas son las que se encargan de su limpieza. Buen punto, mafe. Entonces, a partir de todo esto nos preguntamos, ¿en qué productos utilizamos el plástico reciclado? La realidad es que el plástico reciclado se emplea para la fabricación de pins, faracultivos, mallas, para dar sombra a los inverdaderos, cordeles o semilleros, entre otros productos para el sector agroindustrial. En cuanto al sector de la obra civil, el plástico reciclado se utiliza principalmente en productos de aislamiento e impermeabilización como planchas y paneles de aislamiento térmico y acústico, láminas de impermeabilización de cubiertas, tejados, suelos, cimientos o perfiles de ventanas y cerramientos. Además, la industria textil está innovando en la fabricación de diferentes prendas con residuos de botellas PET y es común el uso de estos residuos mezclados con arena para la producción de ladrillos ecológicos. Queridos rosaristas, el equipo de SOS ECO quiere hacerles una gran invitación y es separar el material plástico del resto de residuos generados para emplearlos en la campaña liderada por Personería para la recolección del material reciclado. Nos vemos en otra cápsula ambiental rosarista. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que aluna con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar juntos tú y yo. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar junto a todos los lugares dewny weg y que nos puede salvar juntos tú y yo. ¡Gracias!